Lo importante es motivar, motivar a la gente y que la gente vea que es algo real, que no es como, que ahorita hay tantas cosas y siempre la gente se le pone las antenas en alerta y que si esto es muy multinivel y que si no sé qué, y que qué será, y si será verdad tanta belleza. De esos dichos coloquiales y más los dichos colombianos, de esos tan buenos no dan tanto, no sé qué, entonces sí, me parecería muy, 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 sí, muy lindo para uno crearles a seguridad a la gente de que, de que, de que sí, de que es, no estamos acostumbrados a ver cosas así, estamos acostumbrados a ver cosas donde siempre las, las, las empresas o las estrategias tratan de sacar provecho de uno, ¿cierto? Sin importarle el bienestar de los demás, pisoteándolo, no importa cómo contar, pero esto no, esto es algo que todos hemos visto, que ha empezado de cero y hemos ido creciendo juntos, tanto como ha crecido el movimiento, hemos crecido cada uno individualmente, así no podamos estar ahí 24-7, ni estar en todos los, en vivo y todo, pero ahí todo se queda, y lo que más me tiene a mí, te lo digo, no sé, desafiado y todo, es la cantidad de conocimiento, es decir, yo, yo estudié Derecho en Colombia, fueron siete años, y he estudiado tantas cosas, y he estudiado aquí, y he estudiado Nutrición, y he estudiado, pero todo es como, pagui, pagui, son cosas de, de años, y entonces, todo lo que ha pagado Alan, todo lo que has pagado tú, para ir, para ir a una universidad, y como NYU, y estudiar finanzas, son miles, miles de dólares, cientos de miles, sí, sí, si ahorita, ahorita un semestre en NYU está como en 60 mil dólares, entonces yo pienso, yo pienso, wow, Dios mío, y, y con, ni siquiera uno siendo un elite, cierto, que tiene, que, que uno está pagando, y se está pagando sus asesorías, ni siquiera eso, es como ni un 10%, de lo que una persona ha pagado, para, para estudiar finanzas, y nosotros, y nosotros, todos, la comodidad de la casa, molido, como se dice, coloquialmente, así, molido, paso por paso, y todo, tiene uno, toda esa cantidad de conocimiento, que, en, hay gente que empezó hace un año, otros hace seis meses, y ya, cierto, uno puede tener en ese tiempo, una cantidad de conocimiento, que a, financiistas como tú, y como, Alan y todo, les ha costado años, y miles de dólares, entonces, eso es una cosa que me desafía, demasiado. Lo que hacemos, es cortarles el tiempo, y evitarles, el dolor, ¿no? El dolor, de tantos, o sea, como tú dices, cientos de dólares, en educación, y todo este tipo de cosas, que muchas veces, no quedan en un lado específico. Sí, como cuando uno, estudia derecho, bueno, está bien que le enseñen, contabilidad, o sociología, o, pero dentro de eso, hay muchas cosas, que uno las llama, como costura, ¿cierto? Como si es, porque no es solamente, derecho criminal, civil, familia, esto, y en un proceso, haga esto, y esto, y esto, pero uno ha pagado, como por todo ese paquete, eso es lo que están haciendo, han hecho ustedes, como quitarle todo el JEREG, quitar esto, 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 y finanzas, y a lo que uno va, es a esto. Todo junto, así es. Sí, sí, entonces, sí, me parece lindo, compartir esto con la gente. Me encanta, son palabras muy ciertas, y estoy muy contenta que, o sea, lo veas de esa forma, porque es la forma que es, no, es la forma, es la realidad, es lo que es, y sí, en verdad, es un privilegio poder tener todos estos conocimientos, al mismo tiempo, en tan poco tiempo, y aprender todo lo que has aprendido, poder generar desde tu casa, especialmente en estos tiempos, y bueno, feliz que te fue excelente con Inno, que esas son muy buenas ganancias, de cuatro dólares a diecisiete. Imagínate, y en una semana, fue mil trescientos dólares. Guau. Y ni siquiera usando estrategias, con mis opciones. Comprar y vender, punto. Comprar y vender, por eso no hay que subestimar a las acciones, especialmente en estas temporadas, ¿no? Sí, sí, es como, yo la estudié antes de comprarla, como unos tres días, y no hay que aplicar, la gente de pronto se asusta al comienzo, con el análisis técnico, y eso, pero simplemente, muchas veces es aplicando el sentido común, que uno está mirando, sube, le da tiempo, mira, está bajando, bueno, pero si subió más de lo que baja, y así, y, y así, parece mentira, pero, pero, pero así ha sido.